En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo su enviado, que nos lo manifiesta, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas En cuanto la multitud extinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo Él les preguntó, ¿Sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi Hijo, que está poseído de un espíritu mudo Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y lo hace echar espuma por la boca Entonces le crujen los dientes y se queda rígido Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron Generación incrédula, respondió Jesús ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo Y ellos se lo trajeron En cuanto vio a Jesús, el espíritu secudió violentamente al niño que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca Jesús le preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió Y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos Si puedes, respondió Jesús Todo es posible para el que cree Inmediatamente el padre del niño exclamó Creo, ayúdame porque tengo poca fe Al ver que llegaba más gente, Jesús se increpó al espíritu impuro, diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto Tanto que muchos decían, está muerto Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración Después de ser testigos de la transfiguración Los discípulos son probados en la fe No solo es probado en la fe el padre de este niño que está poseído por un espíritu impuro Toda la comunidad cristiana y hasta nosotros hoy día Constantemente somos probados en la fe Ojalá que a las palabras de Jesús nosotros no dudemos Porque todo es posible para el que cree Por eso, con una confianza infinita Ante las diversas dolencias personales o de otros De toda índole que nos aquejan como seres humanos Podamos confiar realmente en Dios Y en todas las mediaciones que tiene Para hacer llegar su poder de sanación, de liberación Ciertamente que también muchos de nosotros estamos llamados A ser instrumentos de esta liberación para los demás Pero la eficacia de esa mediación Dependerá de esta confianza en Dios Porque hay espíritus impuros Que se expulsan solo con una oración sólida y contundente Con una oración confiada y madura Que se sabe solo instrumento de aquel que todo lo puede El que vive y reina por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios que todo lo puede les bendiga En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias!